Salieron los 400 metros varones aquí en la pista atlética del Estadio 9 de Mayo. Ahí vienen los deportistas, los atletas, vean ustedes, ahí vienen ya los atletas corriendo los 400 metros, 400 metros planos. Aquí están ya picando 1,9, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14 y 1,18. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!